hola mi buenas a todos y bueno estamos aquí de nuevo en una entrevista y bueno estamos con ángel cabral una persona que os va a dejar alucinada no la verdad es que hola ángel que está como está está el sábado bien buenas noches pero que usted esté bien yo la verdad que me encuentro bien ángel y bueno la verdad es que ángel cabral para definirlo con una palabra es el hombre imán no es así ángel exactamente uno el hombre imán el hombre de hierro iron man ellos son los apodos que me conocen y bueno pues él vive ahora mismo en santa cruz bolivia es así no si soy argentino y radico acá en santa cruz y bueno la verdad es que como estaba diciendo es denominado el hombre imán como bien ha dicho y bueno prácticamente según tengo entendido el ángel cabral el que tenemos en la pantalla es un potencial magnético tiene un potencial magnético así mismo es no y bueno nos gusta me gustaría que nos contara acerca sobre cómo llegaste a convertirte en el hombre y más no ahora después nos hará una demostración y tal pero bueno cómo llegó cómo empezó todo ángel bueno cuando era joven yo soy policía federal de argentina estoy retirado y estábamos en el comedor y un compañero le pregunto está alcanzando un tenedor cuando me lo tira se me rebale se me adhiere al cuerpo estábamos entre nosotros la privada comida y bueno dejé pasar al tiempo cuando vine a bolivia tuve más tiempo en continuar mi gimnasia que nunca la dejé de joven y cuando entro en el gimnasio este me acuerdo de los discos miro los discos digamos no y me acuerde pero volví me fui a la cocina y empecé a pegar cucharas tenedores cacerola la llamo a mi señora y cuando entra se queda impresionada y eso que yo nunca la había dicho bueno ahí comenzó todo de ahí ya dentro del gimnasio y empecé este estudiar un poco la energía y estudiar el agua que hace falso contacto con agua no digamos si yo me mojo el cuerpo es muy difícil que saliera si he visto otro imán que no lo han podido hacer bueno entonces ahí empecé a ejercitar y dije cacerola voy a agarrar un disco de dos kilos y medio me lo adhiero no quería moverme por las dudas bueno empecé de dos kilos y medio este tres kilos otro disco de cuatro kilos cinco kilos entonces entonces fui sumando si dije si me saco uno de dos kilos y medio y voy aumentando otro me saco otro y voy aumentando otro empecé a hacer un giro dos de dos kilos y medio después tres de dos kilos y medio y fui aumentando de tres kilos tres kilos seis kilos de cinco kilos cinco kilos cinco kilos quince kilos después fui con después fui con diez kilos y llegué hasta cuarenta y cinco libras que fue lo último que hice ahora en Punta Cana de a cuarenta y cinco libras se me adhieren en la espalda también este elemento pesante y ahí continué ya de ahí empecé adherirme y colgando empecé siempre de menor a mayor practicando empecé me pegó uno para que ustedes puedan ver así colgando un adherido al pecho ahora después hará una demostración ángeles y bueno lo que hay que todas las personas tenemos que saber que todos tenemos magnetismo no lo que pasa que algunos como por ejemplo tú ángel tienen mucho más magnetismo que la mayoría de las personas no exactamente digamos el aura que es la capa que nosotros tenemos vendría a ser como la atmósfera terrestre cuando entra un meteorito se destruye el aura nuestro más o menos tiene unos tres centímetros en todo el contorno del cuerpo que es para que los virus cuando lo penetran no 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 lo agarremos enfermedades ese es el trabajo de la energía y yo lo tengo aproximadamente más de 30 centímetros de distancia eso fue lo que un médico de acupuntura magnética me ha dicho incluso puede llegar a sanar personas tengo entendido esto es así según el doctor torre que salimos ahora hace poco en telemundo como haría celeste fuimos al médico hace magnetoterapia y él hace lo mismo pone imanes en el cuerpo en los puntos donde uno le duele pone otro en otro lado hasta que le va corrigiendo su descompostura entonces él hace lo mismo que yo pongo la mano en un dolor y le empiezo a pasar la mano sobre el cuerpo puede hacer el mismo lo mismo que hace el trabajo de los magnetos y bueno en el mundo cuántas personas hay muy pocas no según tengo entendido hay muy pocas personas que puedan tener esta propiedad de magnetismo en su cuerpo pero bueno esto crea bastante confusión muchas personas piensan que esto puede ser un engaño no para muchas personas piensan esto qué opinas sobre esos comentarios que mucha gente piensan sobre las personas que tienen la capacidad del magnetismo qué opina usted de eso bueno este yo en todos los canales de televisión que casi todos salen en sudamérica canal 13 argentina mariana fabiani un programa monstruo este si no me pasa el detector de metales yo no le hago la demostración me han sacado radiografía acá en bolivia acá en bolivia en todos los canales de televisión hasta me han sacado radiografía paso cuando viajo en avión no suena no suena nada mi cuerpo o sea es a base de cuidarme la comida este hacer mucha gimnasia que me encanta yo creo que hasta el que dios me dé esa fuerza que tengo no dejarla eso es lo que yo le puedo dar este digamos si uno come comida chatarra vamos a andar mal si le echamos a un auto nafta le echamos diesel se va a descomponer el motor nuestro cuerpo hace el mismo trabajo si yo como mal voy a andar mal si como bien voy a andar bien la energía necesita descargarla y cargarla descargarla y descargarla y como lo hacemos es el movimiento y bueno sí sí bueno ángel alguna vez ha tenido algún problema con el tema de detener magnetismo en tu cuerpo ha tenido algún problema algún incidente alguna vez o no ha tenido ningún problema si en invierno cuando quiero agarrar la chapa del automóvil me salen fuego por la mano y no hace mucho estaba se estaba mirando la televisión y mi señora de atrás yo sin verla se arrima como para darme un beso y yo veo más o menos sin mentir no un fogonazo de esta distancia y se le quemó el labio a mi señora que está acá presente no ella está iluminando ese fue lo más impresionante porque lo hemos visto luego el fogonazo azul que me salió de la calle digamos de la parte del pelo y a ella se le quema el labio y bueno ángel para la gente que quiera ver exactamente si son posibles que tengan magnetismo esto puede desarrollarse a una edad o esto no tiene nada que ver con la edad con 14 años con 13 años se puede ya tener magnetismo o solamente a partir ya de una edad eso no tiene nada que ver la mayoría de la gente hay pocos niños no hay uno en brasil y hay otro no sé si por rusia que son niños no pero la mayoría de una activación muy fuerte y poderosa de la energía yo llegué a la conclusión que después de 47 años para arriba y bueno esto podría solucionar algún tipo de problema aparte de las curaciones esto puede llegar a ser algo más aparte de adherirse cualquier metal puede hacer algo distinto a eso o solamente a herirse a objetos no adhiero o sea yo ojal o sea poniéndome dos discos de 5 el grande 80 kilos en el piso hacia atrás yo lo jaló y no suelta el de arriba eso lo tengo hecho en apuesto por ti en canal unitel acá en bolivia arrastré 8 metros 60 kilos en el piso hacia atrás 8 metros después lo hago debajo del agua y con dos de 5 atrás jalo hasta tres carros 4 mil toneladas que también está en mi vídeo no y tiene le gustaría entrar en algún récord guine o o actualmente no lo tiene presente no no yo guine prácticamente no hay este con guine récord me tienen como si entro ellos no ellos no ellos no ellos quieren que uno haga digamos en 1 2 3 4 5 segundos cosas para que el día de mañana aparezca otro y así sucedidamente ellos no quieren que uno haga dos minutos tres minutos y a mí no me gusta eso ellos tienen 40 fotos mías tienen 30 vídeos en la página de guine récord y me tiene como un globetrotter fuera de serie porque no los el resto no hace lo que yo hago y bueno ángeles me gustaría si nos pudiera hacer una demostración ahora mismo aquí podría hacernos la sí bueno mucha gente dice se le pega por la transpiración este se adhiere al cuerpo o sea la transpiración tiene grasa es muy difícil se resbala todavía no pude dominarlo con grasa y yo me tengo que secar secar bien el cuerpo para que la gente vea que tiene que estar seco que yo no necesito la transpiración esas son otras cosas que uno me ponen en el feigo no este bueno acá tengo unos implementos hacemos la demostración vale vale voy a preparar cuánto va a utilizar 5 kilos o cuánto va a emplear no tengo tres discos de dos kilos y medio y tengo uno de 5 de 5 kilos vale el cuerpo tiene que estar me ve bien si se lo tiene que sacar no como estar estamos viendo ahí sí 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 correcto se está secando para que veamos de que no necesita ningún sudor no hay nada ni truco y para que la gente vea que es fierro no es plástico es metal es dos kilos y medio sí sí es impresionante y ahí está en línea está recto completamente ahora mismo como estábamos viendo y así empecé de escuchar a tenedores fui ejercitando más impresionante ángel ahí hay siete kilos y medio digamos y vamos a ver si esta demostración y vamos a ver si esta demostración y ahí yo la hago hasta con 20 kilos sostenidos y 20 con la y la más grande 5 mil 5 kilos esto esto en un impacto en el cuerpo puede quebrar una costilla tranquilamente por el peso que tiene es muy pesado yo cuando de esto en el cuerpo así jaló tres carros está junto más de cuatro minutos en el lado tengo vídeo hecho 5 kilos está ahora mismo completamente resto como estamos viendo no hay forma no hay forma de quitarlo no lo hace nadie esto no lo hace nadie la verdad que y el magnetismo baja y el magnetismo y el magnetismo hacia arriba si el medio cuerpo hacia arriba todo esto está ahora mismo hacia arriba impresionante impresionante también las manos no tienen tiene usted magnetismo si ahí estoy desarrollando ahora el músculo tengo una foto con 10 kilos pegados que acá abajo no hay energía solamente arriba de acá, ¿por qué? porque la energía ingresa al hombre ingresa por la mullera en el centro es mentira que la gente voy a tomar sol, estoy tomando sol y me pega por acá, no, la energía hace esto entra por acá y sale por la planta de los pies y por la mano a las mujeres al revés el positivo le ingresa por la planta de los pies y le sale por la cabeza al revés del hombre impresionante Ángel y bueno, le quería preguntar ¿por la mañana o por la noche tiene el mismo magnetismo? eso da igual 5 kilos en el brazo increíble lo que te estaba preguntando Ángel por la mañana y por la tarde y por la noche tiene la misma energía o eso da igual tiene la misma energía siempre yo siento que ya cuando estoy activando mi cuerpo o sea, empiezo a caminar ahí se activa la energía que es lo que nosotros necesitamos sol, agua, oxígeno el oxígeno el pulmón el pulmón manda la sangre y continuamente con la gimnasia uno larga el dióxido de carbono va alargando lo malo y vamos aspirando la energía pura ese es el trabajo que da igual por la mañana o por la noche ¿no? sí es igual iguales bueno Ángel pues si nos quiere contar algo más estamos escuchándole y bueno después si tiene un 5 minutos bueno le iba a demostrar mojándome con agua ¿no? hasta donde llegué a dominarlo y cuando viajé a Chile a Univisión que iba a ir con Don Francisco me llevaron los mismos dueños que Univisión de Chile en Mega TV y ahí jale un carro adentro del estudio y después claro cuando me voy al hotel hace mucho frío por lo menos estaba haciendo uno uno fácil 5 grados me levanto en el hotel y digo es imposible pegar adherirse al cuerpo cuando la energía está adentro o la hipotermia y no trabaja hacia afuera el cuerpo se transforma en un vidrio entonces me quise adherir uno chiquitito que tenía imposible lo de 5 tampoco imposible pero ¿qué pasa? estudiando el agua el agua es positiva con el cuerpo positivo haría esto por eso que no se adhiere pero dice al final el agua se puede transformar en su curso final se puede llegar a transformar en agua magnética entonces me acordé abrí la ventana me entró más frío me mojo adherirle 5 kilos adherir 10 kilos y no se me cae o sea que yo lo puedo hacer bajo cero mojándome con agua eso ya ya ahí el agua la transformo con mi cuerpo en agua magnética es impresionante hacer eso que no lo hace nada que te dedica por ejemplo a ir por muchos países ¿no? de América vas visitando ¿no? vas demostrando todo lo que hace y bueno la verdad es que nos encantaría que visitara España ¿tienes alguna visita pronto por aquí? no, no pero ahora por el momento no ¿le gustaría ¿no? hacer una gira mundial por ejemplo me gustaría si si se podía hacer con contacto ¿no? pues la verdad es que Ángel muchas gracias por haber contado tu testimonio y habernos acercado un poco más al potencial magnético que tiene Ángel la verdad es que muchas gracias por estar aquí y tal y bueno pues si quieres algo que añadir para finalizar pues está a tu disposición bueno para usted y para la gente del mundo que se cuiden que coman sano no coman chatar que hagan gimnasia que la gimnasia es un médico gratis yo nunca estuve enfermo en la edad que tengo nunca nunca tampoco por eso por eso que con lo que yo hago demuestro que es yo puedo decir verdaderamente Dios me dio una vida feliz comprende ¿no? Salvador sí, sí, sí le comprendo me dio una vida feliz porque lo que yo puedo gastar en un médico puedo gastar en salir con mi señora de paseo o visitar otros países o me llevan mayormente siempre me han llevado todos los países sudamericanos me han llevado ellos pero eso es lo que yo le puedo largar al mundo a la gente que se cuide si es cuidarse todo la mente domina el cuerpo el que no sabe dominar la mente esto es lo mismo que cuando viene uno y me dice bebé si yo sé que me va a hacer mal la gente todavía no comprende agarra el vaso y toma fuma agarra el cigarrillo y fuma yo no en mi mente todo eso está fuera porque sé que me perjudica entonces yo quiero vivir sano ¿qué gano? eso está bien eso está muy bien hay que ser una persona sana y comer siempre sano y si hay comida del campo mucho mejor sí, sí, exactamente más en el campo aspirando el 100% porque donde más se concentra la energía es en el mar 80% 60% tiene el agua dulce uno bebe está tomando energía uno respira en lugar abierto está está aspirando energía que es lo que nosotros necesitamos para el movimiento la comida es para el movimiento y la respiración es para no morir pues la verdad es que muchas gracias por todo Ángel y nada que espero que siga transmitiendo tu energía positiva a todo el mundo y siga demostrando lo que nos ha demostrado de tu magnetismo la verdad es que muchas gracias por todo y te mando un abrazo desde España Ángel bueno, bueno Salvador desde acá y mis señoras también le mandamos un fuerte abrazo y esperemos a ver si algún día nos podemos encontrar personalmente y pueda demostrarlo y que vean realmente que lo que yo tengo es natural porque en Punta Cana cuando me adhería el de 45 libras se quedaron todos impresionados no se explicaban cómo es que lo hacía y todavía me pusieron música para bailar pues la verdad es que esperemos verte pronto por España y que puedas demostrarle a más personas lo que usted hace y nada un abrazo muy fuerte y nada hasta pronto bueno, hasta pronto Salvador un fuerte abrazo saludos